Muy buenas a todos, aquí estamos con un video más de Monster Legends Hoy les vengo a explicar un poco lo que viene siendo esta nueva isla que va a salir La isla se llama Mase Isla, mejor conocida como la isla de la laberinto Como ven aquí tenemos las horas que faltan para que empiece este evento Faltan 23 horas por el momento, así que ya estamos ahí prácticamente Y pues les vengo a explicar un poco de lo que viene siendo este evento Estamos en la página de Monster Wiki Como saben esta es la página que nos informa de todo lo que va a pasar en el juego Vendría siendo como la página oficial de Monster Legends Y nada les voy a tratar de explicar lo mejor que pueda Que también a mi se me hace un poco enredoso todo esto Que viene siendo un laberinto A ver vamos a pasar primero con los monstruos que traería el juego Lo que viene siendo la isla laberinto Pues bueno el primer monstruo sería Nereida El segundo monstruo sería Cristóbal El tercer monstruo sería Freezer El cuarto monstruo sería Duchess El quinto monstruo sería Panaclaus El sexto sería Varuna El séptimo Fyrus Y el octavo Ogma Como ven serían ocho monstruos en total al parecer Que vamos a tener chance de ganárnoslos Y a ver vamos a ver de qué forma nos vamos a poder ganar Y voy a tratar de explicarles de la mejor manera que pueda De lo que como nos dice aquí esta página Porque en realidad no tengo idea de cómo va a ser Porque va a ser la primera vez que pase en una isla así En tipo laberinto Y pues nada aquí les voy a dejar la mayor información que yo pueda dejarles Y como ven les he dejado de fondo la música de Monster Legends Pues nada vamos a pasar a ver cómo viene siendo todo esto Y cómo vamos a poder ganarnos esos monstruos Bueno como ven aquí están las formas en las que nos vamos a poder ganar esas coins Bueno la primera sería recogiendo oro Como saben pues podemos recoger oro Cada 4 horas 40 minutos Podremos obtener de 1 a 3 fichas No especifica el nivel en que estés Así que no les voy a hablar de niveles por el momento O sea si estás en el nivel 20 En el 50 o en el 80 no especifica el nivel La segunda sería Braining que viene siendo cruzando monstruos Que igual serían 4 horas Cada 4 horas 40 minutos Tendríamos posibilidades de agarrar de 1 a 50 fichas Me imagino que dependiendo el monstruo Si es raro, si es épico, si es legendario La tercera sería Alimentando tus monstruos También sería de 4 Cada 4 horas 40 minutos Cada Sería de 1 a 3 monedas Y sería agarrando huevos Que también sería en el mismo tiempo Y sería de 1 a 50 monedas Y la final sería Batallando en las batallas PVP Esas serían las 4 Perdón 1, 2, 3, 4, 5 Las 5 formas de conseguir Esas monedas de Master Coins Para empezar a juntar esas monedas Y empezar a jugar en la isla laberinto Y aquí nos viene diciendo Que colectemos esas especiales monedas en el juego Pues como les acabo de decir Colectando oro Peleando en las PVP Recogiendo los huevos Cruzando y todo eso Alimentando a los monstruos Y aquí en la casilla de abajo Nos viene diciendo Aquí nos viene diciendo Que ayudemos a los monstruos A escapar del laberinto Haciendo que se muevan A lo largo de su camino Dice Ustedes serán capaces De reclamar Una vez que lleguen Al final del laberinto Cada movimiento Cuesta Monedas del laberinto Que viene siendo las Massive Coins Así que nosotros Al parecer Cada vez que usemos nuestras monedas Aquí como ven Tiene un ejemplo De 40 monedas Para hacer un movimiento Según sea el monstruo Que por el que vayamos Va a ser lo más difícil Para Pues nos va a costar más monedas Poder Avanzar un cuadro Así que si queremos Por ejemplo Un raro Me imagino que no nos va a costar 40 monedas Nos va a costar un poco menos Si lo hacemos en un legendario Nos va a costar pues más Obviamente A ver aquí Nos dice Sobre unas llavecitas En que Que nos dice aquí Vamos a ver un poquito más aquí Bueno Aquí lo que nos dice es Que algunos monstruos Están enjaulados Cada nodo Le dará una recompensa Pero nosotros Tendremos que encontrar Los nodos Con las llaves Para liberar A estos monstruos Bueno Como los vamos a poder liberar Al parecer Tenemos que buscar Estas llaves Que vamos a ir encontrando En cada En cada Parte del laberinto Joder Y como ven Este monstruo No está en los En los 8 de arriba Me imagino que van a poner Monstruos aparte Según sea el Joder Según sea En la parte del laberinto Que estemos Como ven Arriba nos dieron 8 monstruos Que vamos a volver ahí Aquí están los 8 monstruos Que nos dieron Pero este Que se llama Flirty No lo ponen ahí Que al parecer Nos van a poner Otros monstruos Más extras Que van a ser Monstruos nuevos Joder Y pues Aquí más abajo Nos viene diciendo Bueno Ya se los dije De las llaves Que vamos a tener Que buscar llaves Para liberarlas Van a estar Enjaulados Y aquí Por último Nos viene diciendo Bueno Aquí nos viene diciendo Que algunos monstruos Están detrás de la niebla Que deberán moverse Que estarán disponibles Para moverse Joder Al parecer Algunos estarán Algo como escondidos Pues al parecer Esta va a ser Una isla grande Como ven aquí Nos da Chingao No sé como chingao Se llama este monstruo Joder Pero este monstruo Que viene siendo De tipo tierra Que está como escondido Detrás de la niebla Que no está tampoco Allá arriba En los que nos ponen ahí Y vamos a pasar A la A la cuarta Aquí A la siguiente Fase Como vendría siendo esto Aquí dice Hay Hay batallas No dos de batallas Para el que requieren De nuestra batalla Que debemos defender La batalla Para seguir continuando En lo que viene siendo El mapa Juego Joder Para seguir Y pues al parecer Esto viene siendo Todos chicos Que joder Aquí abajo Aquí más abajo Nos explica How to win Messing is now works Que como funciona Esto de ganar Las fichas Y pues dice Así más o menos Los desarrolladores Llaman a estos eventos Islas laberintos Su tarea Es ayudar a los monstruos A escapar del laberinto Haciendo que se muevan A lo largo de su camino Usted será capaz De reclamar Una vez que lleguen Al final del laberinto Cada monstruo Cada movimiento Cuesta Macy coins Las monedas Las monedas Estas joder El laberinto Hay caminos Se verá Cada ruta Tiene un monstruo Único Que usted necesita Para desbloquear O al que Podemos ayudar Con las monedas Algunos monstruos Están enjaulados Así que tenemos Que recoger Las llaves En otros caminos Con el fin De liberar A los monstruos Y luego ayudarles Lo que viene siendo A salir del laberinto Como saben Cada escalón Cuesta monedas Los caminos Se abren por separado Se pueden jugar Muchos caminos Que quieras En cada ruta Hay nodos Cada nodo Cuesta monedas Joder De alcance Cuanto Cuanto más El monstruo Más larga Será la ruta O sea que Entre más Por ejemplo Si es un monstruo Legendario La ruta Será más larga Ya que salga esto Más Ya que salga Del día de mañana Pues les traeré aquí Para que vean Cómo viene siendo Todo esto Porque yo también Como les digo Soy nuevo Y no tengo Ni joder Ni idea De cómo va a ser esto Más lo que nos viene Diciendo aquí Y por último Aquí nos viene Dando esto Que viene siendo Por si queremos Comparar estas fichas Y nos queremos ayudar Como ven 130 monedas Por 2 dólares 340 Por 5 dólares Joder Y pues nada chicos Esto vendría siendo Todo lo que viene siendo De la isla Meso Coins O como les digo Mejor conocida Isla Laberinto Y ahora vamos a pasar Lo que viene siendo A mi cuenta De Monster Legends Vamos allá A ver como saben Hay muchos que Me estaban pidiendo Que hiciera una alianza Y pues aquí está He creado la alianza Como ven Esta es mi cuenta alternativa Estamos en el nivel 18 Que les voy a empezar A dejar videos De esta cuenta Cómo nos va lleno Cómo va fluyendo todo Como ven Aquí les vengo a dejar Como ven Ya tengo aquí A mi monstruo Este que quería Que es tipo tierra y agua Que la verdad que lo necesito Joder Para poder pasar El mapa de aventuras Porque como saben Este monstruo Tiene recuperación Tiene un escudo masivo Para todo el equipo Que de verdad Que yo lo ocupaba Y que bueno Que me salió Joder A ver vamos a ver Cuantas veces traté Para que me saliera Este monstruo Vamos a ir aquí Lo que viene siendo El nido de cruces Vamos a ir al registro de cruces Bueno como ven Aquí Puedo empezar Puro monstruo malito Bueno me salió en este El número 45 Al cruce número 45 No está nada mal Joder pues Yo ya había creado Esta cuenta Hace mucho tiempo No sé si en uno De los primeros videos Yo les dejé Que iba a empezar Una nueva cuenta Y bla 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 Pero en realidad No lo empecé Porque pues como No habíamos mucho En el canal No éramos muchos Los que estábamos En el canal Pues prácticamente A nadie le interesó Joder verdad Y pues ahora que veo Que ya somos un poquito más Voy a empezar a traerles esto De bien hiciendo Una cuenta nueva Que así se va a llamar Una tipo serie Mi cuenta nueva Y vamos a ir Posicionándolos Por capítulo Por ejemplo Capítulo 1 Capítulo 2 Y bla 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 Hasta donde lleguemos Joder Y pues nada Lo que le vengo a hablar Son de las alianzas A ver De la guerra de alianzas Ya he creado una alianza Que como saben A ver Aquí vamos a ir al equipo Los 30 mosquetereos Como ven Me equivoqué Joder Me equivoqué Le escribí mosqueteros Que era lo que quería escribir Apenas me lo hicieron Saber Que no me había dado cuenta Que había escrito mal Pues como ven aquí Le he puesto Si pierden una batalla No te preocupes El objetivo Es ganar la guerra Así es Así que si Que si pierden una batalla No se preocupen Y aquí les dejaré más Pues como vendrían siendo Las reglas Pues ya que tenemos Una alianza Tenemos que poner reglas Joder Bueno lo que más me gusta Bueno lo que más me gusta Es de que Como ven los integrantes De la alianza Todos estamos Aún bloqueados Para la pelea Ya somos 10 Vamos a empezar a pelear Ya que hacemos los 30 Todos son bienvenidos Joder A ver Como seleccionaría Los co-líderes Los co-líderes Los seleccionaría Durante la semana En la primera semana Sacaría a 3 co-líderes Y como los seleccionaría Joder Esto sería difícil Porque en realidad No se como seleccionarlos Porque yo sé que La mayoría van a querer Ser co-líderes Pues Joder Me aventaré Un piedra, papel o tijera O un de ti marido Pingüe No la verdad Ya seamos serios No sé No tengo idea Todavía como seleccionarlos Creo que lo haría De la manera Los chicos que sean Más activos Y que sean más responsables Pues los pondría De co-líderes Joder A ver tampoco Las reglas serían Lo primero que nada Lo que más me interesa Es que todos sean respetuosos Joder No nos andemos Faltándonos el respeto Vamos a ser equipo Coño Así que tratemos de ser Pues amigos Yo sé que No No somos moneditas Para caerles bien a todos ¿Verdad? Pero Tratemos de llevarnos bien Con todos en el equipo Yo sé que algunos Saldremos en desacuerdo Coño Pero Tratemos de llevarnos bien Por eso vamos a ser el equipo Para ser un equipo Y pues para poder La guerra va a ser contra el enemigo No entre nosotros mismos Así que Mientras estemos aquí No nos faltemos al respeto Los co-líderes Los co-líderes Y yo Pues estaremos chequeando Lo que viene diciendo El chat Del juego Y pues No nos faltemos al respeto Como les digo Todos son bienvenidos Así que ya saben La alianza se llama Los 30 mosqueteros Que era lo que le quería poner Pero me equivoqué en el nombre Y le puse los mosqueteros Joder Apenas me di cuenta de eso Que me lo hicieron saber Como les digo Y pues Nada El que quiere unirse A la alianza Es bienvenido Yo sé que ya somos Más de 300 O alrededor de 300 En el canal Así que pues Espero que se llene esto Con puros de nosotros Los suscriptores Que están en el canal Y pues A ver También les quiero decir Como saben Esta cuenta Que viene siendo Aquí el rey Es mía Y también esta Que viene siendo Marcos Juan Que le puse el nombre Del canal También es mía Y si veo Que somos muchos Y somos muchos Los que se quieren unir Pues terminaré Creando dos alianzas Que creo que estaría Algo padre Crear dos alianzas Para el canal Que vendría siendo Esta Con la que crearía una Y si somos muchos Crearía la segunda Con esta cuenta La de Marcos Juan Así que ya saben Si somos muchos No se preocupen Que podremos crear Dos alianzas Y traer las guerras Aquí lo que viene siendo Al canal Y pues nada chicos Ahí les dejo La alianza Si se quieren unir Todos son bienvenidos Pero como saben Tendremos que poner reglas Y las reglas Las tendremos que respetar A ver Si no hacen sus ataques Yo sé que No todos tenemos el tiempo Para hacer nuestros 5 ataques Pero yo creo que 4 ataques Si los podemos hacer fácilmente Como les acabo de decir Si perdemos una batalla Pues no habría problema Joder Yo también he perdido batallas Y todos podemos perder batallas Ese no es el problema Así que ya saben Si pierden una batalla No pasa nada En si El chiste es ganar la guerra Lo que si es importante Es de que Tratemos de hacer Todos nuestros ataques Las 5 batallas Porque yo creo que Eso nos ayudaría bastante A ganar la guerra Y pues nada Pasemos de vuelta Aquí a mi cuenta Así que ya saben chicos Esta es mi segunda cuenta Pues para que se familiaricen Con ella Que vamos bien Vamos en nivel 18 Tengo casi 100 mil de comida Y a ver Porque no he alimentado A mis otros monstruos Porque estoy esperando Que se haga la guerra Y saber que monstruos Voy a usar en esa guerra Porque tengo unos tipos luz Tengo unos tipos oscuros Que los tengo en nivel 4 Y quiero alimentarlos Ya que vean Que tipo de monstruos Nos van a dar en nuestra guerra También les voy a decir Que ya no soy Pues ya no va a ser Mi primera vez Ya no va a ser Mi primera vez En la guerra Porque ya me uní A otra alianza Anteriormente Que nos fue bien Solamente éramos 10 integrantes Que me uní Con unos chicos Ahí que me invitaron A unirme Y como ven Aquí vamos a ir A nuestra tienda de equipo Y ganamos nuestra alianza Y me gané Mis primeras 50 moneditas Como ven ahí 50 moneditas Que no me caería Nada mal Para pues Para Para empezar a soñar Con mis primeros legendarios Como ven aquí La verdad que Me gustaría mucho Obtener a Varuna Porque es un monstruo Que se me hace muy bueno Como al parecer Todos los monstruos de agua Son los mejores Es lo que yo veo ¿Verdad? Porque Cabin Fish es bueno Primero era White Walker Ahora Varuna Y Perdona Antes Varuna Y ahora lo que viene diciendo Cabin Fish Al parecer los monstruos de agua Son los mejores Y pues También Aquí les voy a dejar Mi equipo A ver El equipo que uso En mis PVP Luchas PVP Como ven Tengo a Ya les había dicho esto antes Tengo a A ese Dragonite Best Que se llama Y estos dos Que de remolinos De fuego y agua A ver ¿Por qué He optado por utilizar Estos Esos remolinos De fuego y agua Como saben Por lo regular En las guerras de alianza Nos ponen Tipos fuego O tipo agua Por lo regular Siempre nos ponen Algún monstruo De tipo agua O tipo fuego Así que por eso He optado por subir Estos dos A nivel Pues Hilo subiendo de nivel Y como ven aquí Les había dicho Que este monstruo De verdad lo quería Y pues ya lo tengo ahí Que también Lo voy a subir de nivel Porque de verdad Que si lo ocupo Y pues nada chicos Espero sus comentarios Y pues creo que este video Ya se hizo algo largo Pero pues no importa Porque fue pura información Y como les digo Todos son bienvenidos A la alianza Y pues esperamos Que nos vaya bien Y que todo eso Sea pues Para ganar muchas fichas Todos Y pues nada chicos Los dejo Y hasta la próxima Si quieren unirse Son bienvenidos Quien guste Y pues nos vemos Sin decir nada más Que tengan un lindo día Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye